Canto al viento Canto al cielo, canto al sol Pero más te canto a ti A ti, morena, te bailas con el vaivén Del mar que vas persuadiendo mis sentidos Que quieres que te ame así A ti, morena, te guardas la brisa En tu aliento, te tienes el fuego En tu piel, te quieres que te ame así Morena, morena Vienes el vaivén del mar Morena, morena Vienes el vaivén del mar Canto al viento Canto al mar Pero más me gustas tú Canto al cielo Canto al sol Pero más te canto a ti A ti, morena, te bailas con el vaivén Del mar que vas persuadiendo mis sentidos Que quieres que te ame así A ti, morena, te guardas la brisa En tu aliento, te tienes el fuego En tu piel, te quieres que te ame así Eh, oh, eh, oh Eh, oh Eh, oh, eh, oh Oh, eh, oh, eh, oh Por el mar, canto al mar, por el mar, canto al mar, vienes el baile, vente el bar. Por el mar, canto al mar, canto al mar, vienes el baile, vente el mar.